El Balomano-Zuazo es uno de los clubes femeninos más importantes de nuestra ciudad. Con ellas hemos vivido grandes momentos en el terreno del juego, pero las personas que somos ajenas al ámbito deportivo nunca llegamos a ser conscientes de las dificultades que se encuentran las jugadoras por este camino. La realización de unas jornadas de ese tipo ayudan a visibilizar esto concretamente, a descubrir el verdadero camino que están recorriendo estas mujeres para poder igualar sus posibilidades y reconocimiento al que tienen los hombres en el deporte. El deporte es una actividad que no solo promueve la salud y el bienestar, sino que también fomenta valores fundamentales como el trabajo en equipo, la disciplina y la superación personal. Sin embargo, para muchas mujeres el camino hacia la participación plena en el mundo del deporte está plagado de desafíos únicos. Por este motivo, hemos querido apoyar al club en la realización de estas jornadas, que sin duda nos permitirán ahondar más en la realidad del deporte y las mujeres, porque creemos que es muy importante que nuestras vecinas cuenten con referentes en el ámbito deportivo. Esperamos que estas jornadas sirvan como un punto de inflexión en la lucha por la igualdad de género en el deporte y que inspiren a mujeres de todas las edades y habilidades a perseguir sus sueños deportivos sin importar las barreras que puedan encontrar en el camino. Las mujeres hemos sido, somos y seremos grandes deportistas, y aunque a través de los grandes equipos como el zuazo hemos podido demostrarlo, aún debemos seguir dando grandes pasos para evitar cuestiones como el menosprecio, la falta de visibilidad e incluso las agresiones verbales o físicas que se derivan solo por el hecho de ser mujeres deportistas. El apoyo a estas jornadas, yo diría que un apoyo compartido, porque nacieron un poco de una reflexión conjunta, viene determinada por dos razones principales. Por lo largo, primero, porque creemos firmemente que la formación es el camino de la lucha contra la igualdad, la desigualdad es en el deporte y en todos los ámbitos de la vida. Al final, personas formadas tienen una capacidad de reflexión sobre las situaciones de injusticia mucho mayor y, por tanto, también una sensibilidad mayor para afrontarlas y para superarlas. Y la segunda parte importante es porque entendemos que las mujeres tienen mucho a comportar en el mundo del deporte y son las que tienen que decirnos qué camino tenemos que seguir los hombres. Yo creo que se han dado muchos pasos a lo largo de esta historia para conseguir esa tan ansiada igualdad, pero todavía hay una parte que nos queda un poco tapada, que es la del camino que tenemos que hacer los hombres, en el sentido de valorar lo que ya tenemos y lo que queremos compartir. No porque sea nuestro, simplemente porque, de alguna manera, la generosidad de las mujeres nos ha permitido dedicar a nuestro tiempo libre el tiempo que ellas dejaban de tener para su tiempo libre. Ayer mismo estuvimos en un homenaje a directivos de una federación vizcaína y yo recordaba que, al final, ese premio que les daban era un premio compartido, porque si ellos han podido ser generosos en su tiempo, me han determinado porque, por detrás, seguramente, en su familia, en su casa, había habido personas que, de manera generosa, también habían dedicado su tiempo para cubrirles otras necesidades. Yo creo que en ese camino es muy importante que los hombres vayamos encontrando también nuestro papel de acompañamiento, de soporte, de apoyo, básicamente para que todas y todos podamos desarrollar en total igualdad oportunidades. A partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera. El Club Alomano Zoazo, y como bien ha dicho Irache, es el club de máxima categoría de Baracaldo y con más representación de mujeres dentro del municipio. Es por este motivo que sentimos que teníamos la responsabilidad social de dar visibilidad a las dificultades que tenemos hoy en día las mujeres en la práctica deportiva. Con este objetivo hemos organizado siete jornadas. Todas ellas se van a desarrollar en el Centro Cívico Clara Campoamor de Baracaldo. Van a comenzar a las siete de la tarde durante los meses de febrero, marzo y abril. La entrada es gratuita hasta completar aforo, lo cual quiere decir que no se necesita inscripción. La primera ponencia se realizará el próximo miércoles, 21 de febrero. Ainhoa Azur Méndez, psicóloga y consultora deportiva, hablará sobre la igualdad de mujeres y hombres en el deporte. La siguiente será el 6 de marzo con la intervención de Raquel Varela. Es profesora de la UPV y entrenadora de balonmano. Y hablará sobre la captación y la formación de jugadoras en la iniciación deportiva. Tomarán en relevo las jugadoras del equipo de división de honor oro del club Alomano Zuazo, entre ellas Cristina Viñuela, que nos acompaña hoy también, y que el 13 de marzo abordarán las dificultades de las mujeres deportistas profesionales. Pues vamos a empezar desde las pequeñas, ¿vale? Es mucho mayor el abandono que se produce en las niñas que en los niños. Y esos datos nos los podría facilitar uno por uno. De hecho, cuando vamos a las reuniones de deporte escolar, se ve que a raíz de cierta edad hay mayor abandono. Y para analizar las causas, es verdad que en estas ponencias que vamos a ver se van a comentar, pero digamos que los rasgos de identidad masculinos, y cuando hablo de rasgos de identidad hablo de estereotipos, se contraponen con los rasgos de identidad del deportista. Es decir, si al deportista se le supone o se le debe suponer que tiene que tener agresividad, tiene que ser una persona fuerte, digamos que de las mujeres la sociedad, hablo siempre de estereotipos que se pueden modificar y que se deben modificar. Se espera que sea una mujer más estética, que se valore más su tranquilidad, igual su sumisión. De esto se va a hablar mucho en las ponencias, simplemente es esto. Eso, digamos, en la iniciación. Cuando llegamos ya a estas chicas o estas niñas que se quieren dedicar de forma profesional, es evidente que tienen menos posibilidad de patrocinio, porque encontramos más dificultades, tienen más dificultades a la hora de compaginar su vida personal y profesional. Incluso cuando ya hablamos de gerencia, lo que comentaba Carlos, pues también es más difícil y encontramos muchas dificultades, y tenemos muy pocas mujeres ocupando los cargos directivos y ocupando, yo que me dedico a la formación de entrenadores y entrenadoras en estos momentos, veo que el tanto por ciento de mujeres que se forman para ser monitoras, entrenadoras, coordinadoras o directoras, que sería lo ideal, de cualquier actividad o de cualquier ámbito dentro del mundo deportivo, pues es un tanto por ciento muy escaso, no llegando al cinco, en algunos casos, ni al cinco por ciento, independientemente del nivel de formación. Hablando de práctica deportiva estructurada, federada, es decir, los datos que tenemos en Vizcaya son muy altos de práctica deportiva, incluso entre los adolescentes, lo que ocurre es que, como bien ha dicho Begoña, llega un momento determinado que las niñas ya deciden no seguir dentro del sistema federal y trasladan su tiempo a otro tipo de prácticas deportivas, asociadas posiblemente más a esa parte estética, gimnasios, etc. ¿De acuerdo? Entonces, porque a veces, si no es la calle, parece que las mujeres no hacen... No, no es cierto, tenemos un porcentaje muy alto, de hecho, en los últimos datos que tenemos, en 20 años ha subido un 20% la práctica deportiva femenina, es decir, no está igual que la de los hombres, no nos vamos a engañar, ahí tenemos un reto, tenemos que ir aljando, pero hemos mejorado mucho en ese camino. Es cierto que en el ámbito del deporte estructurado, del deporte federado, hay un abandono muy importante a partir de ciertas edades, yo creo que hay muchos factores que influyen en ese abandono y que de alguna manera tenemos que intentar matizar, empoderar y aclarar que ese camino también es el camino de las mujeres, por supuesto. Básicamente porque en ese camino es donde podemos encontrar personas que en un momento determinado quieran ser, como he dicho Begoña, juezas, árbitras, entrenadoras o gestoras o directivas. ¿De acuerdo? Que cada vez que además aparecen unas personas de este tipo, mujeres que toman el mando de una entidad deportiva, y tenemos muchos ejemplos en Vizcaya, lo hacen francamente bien, pero por alguna decisión no son las que dan el primer paso, cuesta un poquito más. Este año tenemos elecciones a federaciones deportivas vizcainas, las juntas directivas tienen que ser paritarias, y el comentario general es que cuesta encontrar personas que den ese paso. Hoy mismo ha habido una noticia, cuenta de una federación, que ha sacado lista de seleccionadores, y digo seleccionadores porque todos son hombres, y me consta que la federación ha hecho esfuerzos por encontrar entrenadoras para que sean seleccionadas de Vizcaya en ese deporte en concreto. No ha encontrado, pues por diferentes razones, ¿vale? Pues tenemos que intentar, desde todos los ámbitos, intentar que esas razones cada día pesen menos y pesen más las ganas de querer ser entrenadora, de querer ser juez, etc. ¿De acuerdo? Y yo creo que en las jornadas nos van a dar claves para que esto se vaya matizando y qué podemos hacer desde todos los ámbitos. ¿De acuerdo? Andrea Campa, dietista-nutricionista, hablará el 20 de marzo sobre las consideraciones nutricionales en la mujer deportista. La siguiente charla la ofrecerá Olach Lejarza, coordinadora de la Fundación Basket Team, sobre la gestión deportiva desde la perspectiva de género. Será el 10 de abril. Jorge Dueñas, profesor de Quirolene y entrenador de balonmano, llegará al Clara Campoamor el 17 de abril para ofrecer su perspectiva sobre dos temas, las mujeres en la formación reglada y en la competición internacional. El último encuentro será el 24 de abril con Erika Borrajo, profesora de la Universidad de Deusto, que abordará la temática del deporte y la prevención de las agresiones en pareja. El tema ya, para mí el más grave de todos, es la violencia, que también se va a abordar en la que hable Cristina, la violencia que sufren algunas mujeres en la práctica deportiva. Y queremos dar un paso más, además de ver cómo podemos mejorar la igualdad en el deporte, queremos dar un paso más, que es cómo el deporte puede ayudar a mejorar la igualdad en la sociedad. Y de ahí la última ponencia, en la cual vamos a ver cómo hay una relación a favor de que las mujeres que practican deporte están más empoderadas y sufren menos agresiones sexuales, menos violencia en la pareja. O sea, cómo el deporte puede tener también una influencia positiva hacia minimizar las agresiones en la pareja. Bueno, pues para finalizar, quiero daros las gracias a los medios por la visibilidad que dais del Club Balomano-Zuazo y del deporte femenino. Pero no puedo desaprovechar esta ocasión para solicitaros una mayor presencia de las mujeres deportistas en los medios de comunicación. Jugáis sin duda un papel muy importante a la hora de generar una opinión pública favorable y a la hora de crear referentes que ayuden a las niñas a que practiquen más deporte. Dar mayor visibilidad también favorecería las inversiones publicitarias y los patrocinios tan necesarios para la profesionalización de los equipos femeninos, como en este caso, pues, el del Club Balomano-Zuazo. Y ya de paso, ya que me dais visibilidad, pues aprovecho para solicitar a las empresas que nos estén viendo, escuchando, que el Club Balomano-Zuazo sigue buscando un patrocinador que ponga su nombre al equipo de división de honor oro. En estos momentos, se posiciona en primer lugar de la clasificación y al año que viene, si mantiene esta trayectoria tan brillante, que seguro que sí, podemos decir que jugará en la primera división de honor, la Liga Iberdrola, y ascenderá a la que estuvo el año anterior.